Diana, buenas tardes. ¿Cuál es esa calle más que en peor estado se encuentra? Muy buenas tardes, compañeros y televidentes. Y es que ante las continuas denuncias por parte de conductores y transeúntes, salimos a las calles de la ciudad para conocer el estado de las vías de la Perla del Norte. Y nos encontramos calles como esta, que fueron vías alternas durante algunos meses, mientras se construían la obra de cuatro vientos. Hoy esta obra es un total éxito en la ciudad, pero quedó la problemática de calles como esta, que sirvieron durante algunos meses para los conductores de la ciudad. Podemos observar que este hueco mide alrededor de dos metros y en estos momentos está lleno de escombros, pero sin él sería una profundidad de más o menos 30 centímetros. Al igual que este cráter, la calle se encuentra con cinco más. Y como esta calle, hay muchas en toda la ciudad. Oriente Noticias recorrió las calles de Cúcuta para conocer las cinco vías en mal estado que aquejan a conductores y transeúntes. Iniciando este top está la vía principal del barrio García Herrero, que por años ha sido invisible para las administraciones. Avenida Segunda, que es la que está vuelta a nada. La vía Las Américas ocupa el cuarto lugar de este top, pues los huecos y los daños han generado inconformismo en la comunidad. Y en el tercer puesto está la vía que comunica Ballester con Torcoroma y Aniversario. Las busetas, los colectivos, taxis. Ahí se congestiona muchas veces porque es que no hay sin una sola vía. Ya teniendo esta vía ya arreglada, cómoda, podemos ya, pues, uno es por allá y podemos tomar esta otra vía que es alterna y más fácil de salir a la... El segundo lugar es para la calle 16 del barrio Gaitán, una vía que está a punto de quedar desconectada por los huecos. Pues tenemos este problema desde el año pasado con estos huecos, mucho polvo, como pueden notar. Yo tengo tres niños, mis hijos son asmáticos y realmente ellos llevan un proceso de asma y esto le perjudica enormemente. Y reinando este top cinco está la calle del barrio Torcoroma, que completa más de tres años en este estado. Los huecos, los escombros arrojados en la vía y el agua estancada es el panorama de esta vía que está ubicada a unas cuadras de la cancha principal. Ante esto, la Oficina de Infraestructura informó que están realizando todos los proyectos para poder mejorar las vías de la ciudad de Cúcuta. Está la información desde la capital norte santandereana, Diana López. Para Oriente Noticias, estamos informando.